¡Escucho caballos! ¡Se está tocando la puerta! ¡Buenos días, señorita! ¡Buenos días, señor! ¿Les puedo ayudar en algo? Mi nombre es Don Mateo Federico González Castillo Chipotle Guacamole Macarena Conqueso, Conde de Santa María y Campana. ¡Mucho gusto Don Mateo Federico González Castillo Chipotle Guacamole Macarena Conqueso, Conde de Santa María y Campana! ¿Puedes tocar alguna música para mí? ¡Claro que sí, señorita! De piedra de ser la cama, de piedra la cabecera, la mujer que a mí me quiera. ¡Claro que sí, señorita! Me ha de querer, de de veras allá. Ay, corazón, ¿por qué no amas? Subí a la sala del crimen, le pregunté al presidente que si es delito el quererte. Que me sentencien a muerte, ay, corazón, ¿por qué no amas? I feel like baking today, let's do it. No, 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 no. No, 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 no. Y aquí es el exterior. Y aquí está ahogado. No, sí, la verdad es que no hay una Ahora vamos a hacer esto de la bola, y ahora vamos a hacer esto de un poco más rápido. Ahora puedes hacer esto como si estás pensando en tu esposa, y puedes hacer esto de un poco más. ok, bueno, ya te preocupes sobre tu boss te doy a couple of times anyway, I am going to do this for about, say, 3 to 5 minutos this is like a dough mixer, but old fashioned ok, so, here ok, here ok, so, here ok, so, here stop it ok so here we go put it back in the bowl cover it with a saran wrap or a towel and just let it rise for about an hour alrighty ok I was actually going to make cinnamon rolls but I changed my mind I'm going to do something the custard vanilla custard and pudding schnicken so we use some raisins too ok we add some water just to get them nice juicy ok let's make make some custard pudding I'm using custard powder and I'm just using double the amount which is given here I'm going with 5 cups of milk yep just the bubble alright there we go and then we add that and then we add that and you'll see it's thickening up nicely so just let it boil can't turn this out beautiful wonderful all right so here we go here we go here we go now pay attention how do you roll a round one nicely square this is the secret take a knife make a cross cut voila now you get a square alright so now we try to roll this out about 60 by 40 that's centimeters top close second turn close close roll Gracias. 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 Okay, so here they are, now we have to pre-heat the oven, 200, 200, and as soon as the temperature has reached, we're gonna bake them for about 15 minutes. Okay, so here we go. Gracias. Okay, they're all done and I moved them to a tray. I have some visitors coming over today. I hope they enjoy it. Okay. Okay. I'll show you the right one. Okay. Let's go. Okay.